Música Asti is the best, but I'm best Ok, I'm reloaded Música 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 GZ 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Duleo que se le va a hacerобó bárbaros! ¡Bomba, bomba, charla y mi taki que borde! ¡Duleo tú y mi cama vacante! ¡Moise, moise, hábe tome y amado un crimen! ¡Kabó para haceros tú! ¡Ella no es tú tú! ¡Kabó para haceros tú! ¡Ella no es tú tú! ¡Bá como yo voy a chino y doy por qué! ¡Fue, chino, etc! ¡B Ca da mano vacante tu bebé! ¡You se lo peaje, que te lo padroe! ¡Vamos, vamos, vamos! Música 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 Música